La respuesta condicionada que hemos aprendido a dar en base a la repetición de eventos en los que el cerebro se ha acostumbrado a recibir nicotina, se lleva a cabo disasociando dos conceptos muy importantes. El primero es el cerebro adicto. El cerebro adicto es, desde el punto de vista fisiológico, aquel que está acostumbrado a trabajar con nicotina, que para su operación regular del día ha aprendido a funcionar con nicotina, con presencia de nicotina en los receptores neuronales, con presencia de nicotina en el suero sanguíneo. Esta parte es fisiológica. Ahora, la otra parte es la mente consciente. A pesar de que estos son los mismos órganos desde un punto de vista conceptual, los tenemos que separar. Este cerebro adicto se va a enfrentar a la mente consciente. La mente consciente claro tiene que el humo producto de la combustión del tabaco hace daño. Ningún fumador pone en tela de juicio eso. Tal vez le falte conocimiento de qué tanto daño y qué tan profundo pudiera ser. Pero los humadores saben que el tabaco hace daño. Entonces, esta parte consciente que lo sabe es la que debe confrontar al cerebro adicto para que cuando éste comience a pedir y a exigir nicotina, sea la mente consciente la que diga, ahorita no. ¿Quieres un cigarro? Ahorita no. ¿Y esa sensación cuánto tiempo va a durar? Muy poco tiempo. Menos de un par de vueltas al segundero y esa sensación ya no está ahí. Es importante que los fumadores entiendan todo el proceso para que puedan definitivamente detener esta dependencia. Esto no es a base de parafernalia. Esto no es a base de hipnosis o enjuagues. Esto es a base de que usted tenga la conciencia suficiente para que entienda cómo funciona su organismo, pueda mitigar la salida de la nicotina y tome la decisión que más le convenga. Porque al final del día la vida que está en juego es la suya.